Mira, que fuera esto... Deca, hasta que aparezca el caza, tío. El caza va a hacer movidas muy raras, yo creo. Vale. Pues Deca. Es que el caza va a tener más mierda el... el provence, tío. Le aturdiré. Mira, me ha tirado una mierda este. Lo que te digo ya. Cuidado. ¿Cómo vas? Me lo acabo de echar, por si acaso. Sí. No lo veo, tío. No sé quién coño es. Está muerto, eh. Sí, sí. Y yo casi también. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Sí, sí. Habrá sangre. Un poco de paciencia. Acuérdate tú. Te curo yo. No, no, no. Buen movimiento por los pelos. La turdora, la turdora, la turdora. ¿Cómo está? Va por ti, eh. Vente aquí conmigo. Te curo. No te caeré más por la esa, que si no, no te veo. Fuera de mi alcance. Le he disminuido la velocidad. Vale. ¿Cuántas horas de esto tengo? Vamos, ya tenemos. Ahí te puedo cuidar. Ya te me curo. Toma. Bien.